Gracias a Karol y a Karla de Quality Products, pero ahora sí, ya estamos en la cocina y hoy seguido preparamos una cena navideña, así es, un rico pabito enrollado con arroz árabe, ya estamos con César de la Puente en este hotel. Excelente, hoy ya nos toca un arroz árabe bien rico y es fácil de ver chicos, es rápido, pero el día de hoy, empezamos, vamos a sufrir nuestros ajitos, muy importante, para hacer nuestro arroz árabe. Yo voy a hacer el arroz, vamos a subir un poquito, acá al mismo tiempo vamos a también a sofreír nuestro tocino con nuestro jamoncito, para darle fragancia y sabor a la vez, mientras acabemos sofriendo acá, vamos a aprovechar y enacarar nuestro arroz. Ah, ahora ese arroz ya está lavado. Efectivamente, ahora es un arroz añejo que no se lava, es un tips que les puedo dar, más práctico y se nacarea para ganar tiempo y para hacer más rápido, tú lo puedes nacarea hasta guardarlo, porque sale un arroz rápido y también te sale, tranquilamente en menos de cuatro minutos sale un arroz, un arroz justo para la televisión, rápido, rico y sabroso. ¡Qué rico! Así que ya sabe, señorita en casa, apunte, ¿ah? Hoy hacemos cena navideña con un rico pavito enrollado y arroz árabe. Ahora, acá comenzamos poniendo ya, importantísimo. ¡Ey, espérate! ¡César, nos están pariendo los muñecos! ¡Vamos, papá Noel! Y comenzamos poniendo nuestra Coca-Cola. Para ganar tiempo nos vamos a ir calentando. Mientras tanto, queremos agradecer a mis amigos de Fantasy Producciones por estos espectaculares disfraces de Navidad. Disfraces Fantasy de Fantasy Producciones. Los números de toda la información aparecen en pantalla para cualquier ocasión que tú necesites. Ellos tienen de todo. Pluto, Mickey, Daisy, Papá Noel y muchos personajes más disfraces de Fantasy Fantasy. Lo máximo, gracias por estar con Fretete. ¡Continuamos! Ahora ponemos nuestras pasas para darle su sabor especial. Ah, entre pasas rubias y morenas, ¿no? Efectivamente. Ponemos acá nuestro tirillos cabellángel y abre nuestro sofrito. ¡Ajá! ¡Ah! Y ahora el pecho acá que sea rápido. Oye, este rocito lo voy a hacer, está súper fácil. Rápido, rico. Ahora ponemos acá nuestra sal, que es uno de 10 hermitos de sal. Movemos y el secreto que sale rapidísimo y práctico, calentamos la Coca-Cola. Ahora acá hay aproximadamente casi unos mililitros de Coca-Cola. Ya. Calentamos o gaseosa negra y echamos acá. ¡Ah, ya está! Y ahí dejamos. Tiempo, más o menos, unos cuatro minutos y está listo nuestro arroz. ¡Ah! ¡Súper práctico! ¿Acá de medio? Ahorita por tener un poquito más rápido, pero fue un nuevo recomiendo para que no se queme. ¿Se tiene que tapar o se deja así? Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, un poco lento para que no la cocción el arroz. Ok. Ahora, acá pusimos con hacer nuestro pavo enrollado. ¿Pavo enrollado? Tenemos tocino, ¿eh? Efectivamente, entonces la parte del pechito del pavo. ¡Oh! Agarramos acá el tocinito. Acá. Que es práctico y rápido así. Ponemos el tocinito por acá. Que sea bien distribuido y por otro tocino. Acá. Es el secreto de un pavo enrolladito. Pero también puede ser con pollo, ¿no? También con pollo, pavo. ¿Por qué no lo enseña? ¿Sabes qué? Estaba viendo el otro día una receta con pavita. Claro, también. La pavita que está nutritiva. Ahora, acá comenzamos poniendo nuestro jamón. El jamoncito. El toquito agradable acá. Y siempre dejando un pequeño espacio para que se pueda dar la vuelta a nuestro enrolladito. Claro, de todas maneras. Y es rápido, con un plato bien rápido. Lo podés hacer que le metas hasta una hora. No es que se muere mucho el tiempo. Y en la parte final comenzamos con nuestro quesito. Con el quesito, claro, infaltable. Entonces, ponemos nuestro pavito, una capa de tocino, una capa de jamoncito, una capa de queso. Y al final, el tema de nuestro enrolladito, la parte del enrollado final. Ahora, atención, mamitas en casa, estamos en vivo. Son 11 de la mañana con 53. Aprendiendo a preparar un enrollado de pavo para esta Navidad. ¿Ves ahí? Estamos en el enrolladito. Oye, qué bacana. Y siempre un pequeño espacio para que no deje tiempo para poder dar el tema del enrollado final. Dar el enrolladito. Ejemplo, acá tú lo puedes amarrar, sí. Pero se puede ganar tiempo con unas liguitas que son prácticas también. Claro. Para evitar el tema de estar amarrando. Porque esto va a ir en horno. Claro. Y ya está. Y así vamos amarrando, amarrando, amarrando. Y acá, y esto va en horno. Ahora, el tiempo lo vamos amarrando. Lo vamos amarrando más o menos por cada lado, casi unos 15 minutos. Y siempre recomiendo al final salpimentarlo. Claro. Y en el horno se le pone también con su mantequillita para el tema de la garganta. Para que quede doradito, como se dice. Así le ponen acá, su mantequillo margarina. Ahora, esto lo metemos al horno. Al hornito. Al horno. Por lado más o menos 15 minutos. Acompañado de algo más o así nomás. Claro. Vamos a ver con su rosa arabe, también con un tema de un camote también glaseado. Claro, camote glaseado. Qué rico. Y eso acá lo ponemos en el horno. Mételo al horno, por favor. Muy bien. Mientras vamos metiendo nuestro pavito al horno, vamos a conectarnos con Lucelia y... Uy, los veo pero cargaditos, ¿ah? Así es. Bueno, yo le he fastidiado todo este mes diciendo a Lucelia que viene la mamá Noela. Así que tiene una información que darnos, Lucelia. Una para ti, una para ti, una para los sumaruelos también, uno para Carlita. Aquí está Solón, uno para usted también, con mucho cariño. Por acá, para Javier Aramburú. Javier, ¿cómo estás? Para mi querida. 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 Que lo vienes. ¡Eso, querida! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué está para ti, mi amor? Con mucho cariño, con mucho amor para ti. Para nuestro coordinador, Carlos Córdoba. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? Ahí está. Para nuestro auxiliar de cámaras, Obando. Gracias, no, a ti. Obando, por acá. Por cuidarnos todos los días. Tú le entregas usted y Obando, yo les entrego acá. Nuestra querida Anita de maquillaje. ¡A ver! ¡Anita! ¡Qué bonita! Por acá le entregas tú, Anita. Ahí está. ¡Anita, para ti! Gracias por todo lo que vas a arreglar. ¡Nuestro amigo de montaje! También ahí está. Nuestro amigo el chino de montaje, por favor. ¡Kike! ¡Kike! Y el otro señor acá también. Por supuesto, ahí está. ¿Para Kike? ¿Dónde está? Heraldo. ¿Dónde está? Heraldo, por acá. ¡Heraldo, bueno, Heraldo! Gracias por estar siempre detrás de todo. ¡La mía para el chino de Navidad, que la paz es increíble con toda su familia! Y Lucelia, para acá nuestros amigos. Los nombres, por favor. ¡Eber! ¡Eber! ¡Eber, el jefe de montaje! ¡Eber, el jefe de montaje! ¡Eber, el jefe de montaje! ¡Muchísimas gracias! Gracias por hacer esto posible, ¿no es cierto? Así es. Gracias a Lucelia Echevarría, que le ha dado unos obsequios a nuestros compañeros de Cámaras. Ahí tengo la Lucía también, así que no se preocupen. Sí. Bueno, la madura regaló, pero en la cocina, Rocío Estíboa y Carla. Adelante, chicos. Así es, nosotros continuamos aquí en el programa, nadie de vacaciones, 11 y 57 de la mañana, listándonos ya para estos previos a Navidad. La verdad que sí. Oye, ese arrocito está quedando ya, es de rápido, es rápido. César, escúchame, mientras se va haciendo el arrocito, ¿dónde te podemos ubicar? Chicos, nos encontramos en Family Gourmet, es una escuela especializada, por favor, a emprendedores, ya sea formar emprendedores, lo que es el negocio de fuerza, la brasa, chifa, camaritos y mucho más, chicos. Chicos, saludos a toda mi familia Gourmet, saludos a mi hijita Crédit Abel, a Bredita, chicos, y a todos, pasen este año muy bonito, pasen con la familia, con prósperos, y sabes, siempre con abundancia y felicidad. Muchas gracias. Voy a aprovechar también en desearle una feliz Navidad para todos en sus hogares, que reiten la paz y sobre todo prevalezcan los valores en la familia. Feliz Navidad para todos, que la pasen lindo, maravilloso, bendiciones en su hogar, señoras y señores. Feliz Navidad, que la pasen libre, un beso, muchísimo amor y disfruten. El momento y a las personas que tienen al lado, que es lo más importante. Feliz Navidad, que la pasen increíble. El amor y el cariño, y este martes, 26 de diciembre, en vivo, 10 y 15 de la mañana, Préndete, porque no salimos de vacaciones, el martes en vivo. Feliz Navidad para todos. Así es, una feliz Navidad de parte de todo el equipo de Préndete, que la paz y el amor reinen en sus hogares. Nosotros nos despedimos y nos despedimos con música. Y hasta con nosotros en el escenario, Russell Espinosa, el ruso del arpa. Ya saben, con...